Y estamos con Daniela Mataluna, una de las colaboradoras para Portalinova para la COP25, que no se hizo, pero que de todas maneras fue una súper buena aliada para explicarnos cómo reutilizar y reciclar y todas las cosas de las 3R, con respecto a la ropa y a la moda. Pero dentro de los viajes que hiciste por Chile, nos saludaste en todo tu viaje, sí que estamos muy agradecidos. Daniela, cuéntanos un poco, ¿qué se viene para Daniela Mataluna este 2020? Ah, sí, bueno. Hola, chicos. Sí, las 3R creo que es súper importante. Siempre están presentes en todos mis cursos. La verdad es que, como tú dices, me he dedicado ya estos 4 años a viajar por todo Chile. Todos los domingos estoy en distintas ciudades del país y siempre utilizo las 3R. ¿Cuáles son? Reutilizar, reducir y reciclar, que es súper importante, especialmente hoy en día, que también obviamente lo veo en los cursos de acá, de la oficina en Santiago. También supimos que Daniela ahora ya se dedica a hacer algo más, aparte de hacer la sobreimagen, que vas a partir con tu propia escuela. ¿Cómo es eso? Sí, es una bomba que quería contar. La verdad es que, sí, la verdad es que ya llevo harto tiempo haciendo esto, que son mis workshops, asesoría personalizada para hombres y mujeres, que es trabajar en empresas y qué sé yo, y feliz porque amo mi trabajo. Pero obviamente toda persona tiene que innovar y también van pasando cosas, van saliendo necesidades. Entonces, quiero darle un giro. ¿Por qué alumnas fueron las que me comentabas que fueron pidiéndote que tú también quiero ser asesora de imagen? Sí, ese giro es por la necesidad de mis propias alumnas que me empezaron a decir, ¿sabes qué, Dani? Yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero ser asesora de imagen, quiero que tú me enseñes y quiero que, por favor, ¿dónde está ese curso? Y la verdad es que en Chile no está y la verdad es que ese no era mi enfoque cuando yo comencé, pero ahora sí y quiero que otras mujeres también lo vivan. Así que estamos comenzando a crear la escuela para formar asesoras y también maquilladoras y también lo mismo del rubro, especialmente formar asesoras de imagen. O sea, formando tu competencia. No, Ale, no lo veo como una competencia. Porque, bueno, tú sabes que igual soy generosa, que esto amo lo que hago. La verdad es que cuando yo lo estudié fue de forma muy orgánica. No tenía competencia, no sabía cómo comenzar. Entonces, yo también quiero que esta experiencia tan linda la vivan otras mujeres, o hombres también que quieren ser asesores, y quieren cambiarles un poquito, le cambian la vida a las mujeres y a las personas con este rubro. Quiero que otras mujeres también lo vivan. ¿Cuánto parte esto? Parte yo creo que a mediados del próximo año. Yo creo que ya estamos construyéndolo para el próximo año mediados. Van a saberlo todo en mi página web y también en la página nueva de la escuela. Y ahora te dejamos porque estamos escuchando que están llegando tus alumnas ya aquí a las clases. Daniela, un gusto haber estado contigo. Y bueno, te dejamos con tu curso de maquillaje en este caso. Sí, este es el curso de automaquillaje y visajismo, que siempre complementa obviamente la asesoría de imagen. ¿Y cuándo se viene otro? Se viene ahora en diciembre. Siempre son dos clases, así que el 13 y el 6 de diciembre, y el otro a fin de mes. Toda la información en mi Instagram de Mateluna.cc y en mi página web danimateluna.cl Los veo con la escuela este próximo año. Ya, agradecemos mucho y te dejamos porque ya vemos que están tus alumnas ahí, así que cortemos, por favor. Muchas gracias, Dani. Chau.